Hola que tal amigos de la costura Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a aprender a trazar la manga con medidas directas Es el video que nos faltaba sobre como hacer esta manga Aquí en la descripción en la parte de abajo te voy a dejar el enlace para que tu puedas descargar la hoja El diagrama con todas las indicaciones para que tu sepas que es lo que vas a hacer ya aquí en el trazo Por ejemplo esta hoja la puedes descargar en tu dispositivo, en celular, en lo que quieras O también imprimirla como yo lo hice para estarla consultando a medida que vaya haciendo el trazo Desde luego pues este video te va a ir guiando para que tu sepas hacia donde dirigirte Vamos a hacer el trazo de la manga con medidas directas Para los que se preguntan que significa esto Bueno, quiere decir que sencillamente vamos a utilizar dos medidas Que es la medida de contorno busto y la medida de largo espalda Y no vamos a necesitar de una regla especial para hacer el trazo Vamos a usar solamente una regla L de corte normal Una regla que conseguimos en cualquier lugar Vamos a usar también una escuadra normal en centímetros La regla también es en centímetros, la L Vamos a usar una regla curva de 6 o curva francesa como se conoce también Y solamente eso, vamos a utilizar un pedacito de papel Que nos va a ayudar a algunas medidas que vamos a aplicar aquí Pero este trazo es de lo más sencillo Para poder hacer tu trazo Ahí en la hoja vas a encontrar en la parte izquierda Que te pedimos que pongas tu medida de contorno busto completa Pero también la vas a dividir entre 6, entre 8, entre 12 y entre 16 Ya que estas fracciones de medidas las iremos aplicando para darle la forma a la manga No es ningún tipo de pulgadas ni nada de eso Solamente tu medida dividida en estas fracciones Y también vamos a necesitar la medida de largo espalda Que la tenemos por acá abajo Todo esto va a hacer que podamos tener una manga Ahora mira, en cierta parte del trazo vamos a necesitar la medida de suma ¿Cuál es la suma? Bueno, allí en la hoja, en la parte de hasta abajo En el diagrama explico que la suma es igual a un doceavo Más un dieciséisavo de contorno busto Quiere decir que vamos a sumar estas dos medidas Y lo que puedes hacer es doblar un papelito Y vas a medir aquí en el papelito Primero el dieciséisavo Que en mi caso son 6.25 Y a partir de ahí vas a sumarle el doceavo Que en mi caso son 8.3 Recortas este papelito y esa va a ser tu suma Esta la vamos a dividir entre tres primero En tres partes lo doblas Y vamos a usar en algunas partes un tercio También lo vas a doblar entre cuatro Y en otras partes vamos a usar una cuarta parte de esta suma Así es que prepara todo esto para que puedas comenzar a hacer tu trazo Para ello vamos a empezar haciendo una escuadra en el centro del papel Vamos a marcar todo el largo de la regla y todo el ancho por fuera Y aquí en la parte de arriba vamos a prolongar Hacia el lado contrario donde no hemos marcado Para formar una especie de T Una forma de letra T Ya que lo tengamos vamos a ubicar las posiciones Para irnos dirigiendo más adelante nuestro trazo Aquí en la parte de arriba le vamos a poner la letra A Para ubicar A la derecha vamos a poner la letra B A la izquierda vamos a poner la letra C Y en la parte de hasta abajo vamos a poner la letra D Para saber hacia donde dirigirnos ahorita que empecemos a aplicar las medidas Vamos a empezar de la letra A hacia el número 1 Marcando un sexto de contorno busto Aquí yo ya tengo dividida la medida En mi caso son 16.6 la que yo dividí Y vamos a marcar la medida y al mismo tiempo vamos a acomodar la regla Para aprovechar y así poder escuadrar Ya que hayamos escuadrado hacia un lado prolongamos la línea Y podemos decir que estamos escuadrando para el otro lado Este punto va a ser el número 1 Ahora de aquí del número 1 hacia abajo vamos a dar la medida de largo espalda Y aquí voy a mover un poquito el pizarrón que estoy utilizando para hacer mi trazo Para que tú puedas darte cuenta hasta donde vamos a hacer la medida número 2 Largo espalda la voy a aplicar aquí en este punto hasta abajo Voy a aprovechar igualmente, acomodo la regla Y escuadramos en el mismo paso De este lado vamos a prolongar igualmente la línea Y aquí le vamos a poner el número 2 Ahora en ese punto vamos a dividir a la mitad la medida entre el 1 y el 2 Si por ejemplo yo aquí di 45, la mitad pues van a ser 22.5 Que es lo que yo voy a aplicar en este punto Sobre la línea vertical igualmente voy a escuadrar Y voy a marcar hacia los dos lados esta medida Y aquí le vamos a poner el número 3 Ahora vamos a la parte de abajo y vamos a empezar a aplicar otras medidas Aquí del número 2 a la derecha vamos a dar un octavo de contorno busto Lo podemos hacer incluso con otra de las reglas que podamos usar Y aquí vamos a dar un octavo de contorno busto Que en este caso la medida que yo tomé son 12.5 Allí le vamos a poner el número 4 Número 4 Del lado contrario hacemos lo mismo Ahora hacia la izquierda 12.5 en mi caso Un octavo de contorno busto Y le ponemos el número 5 Ya que tenemos esto vamos aquí a la parte de arriba Y sobre la línea 1 vamos a empezar marcando Hacia el lado derecho vamos a marcar un octavo de contorno busto Busco aquí las medidas y en realidad es la misma medida que tengo abajo ¿Verdad? Que acabo de marcar Allí le voy a poner el número 6 Del lado derecho pongo la misma medida Voy repitiendo estas medidas ¿Verdad? Hasta ahorita Y aquí le vamos a poner el número 7 Voy del 6 hacia la derecha Aquí vamos a marcar un doceavo de contorno busto En este caso son 8.3 Y aquí le ponemos el número 8 Voy al otro lado hacia el lado izquierdo Y del número 7 hacia adelante voy a marcar ahora un dieciséisavo de contorno busto En este caso son 6.2 Y aquí le voy a poner el número 9 Ahora que tenemos estos pasos, estos puntos Vamos a empezar a unir nuestras líneas Y vamos a unir aquí con una regla recta El 9 con el 5 Para formar aquí el costado de la manga Y vamos a unir el 8 con el 4 Más adelante quizás te pueda explicar esto Pero te lo explico ahora Que es el momento en que podamos hablar de ese punto Si la manga consideras tú que está muy ancha Y quisieras una manga más entallada Primeramente debes definir el ancho de abajo Y también puedes ayudarte con una regla curva Marcando de esta manera hacia adentro la curva Para que tu manga quede más ajustada Eso lo haríamos en lugar de marcar la línea recta que marcamos anteriormente Vamos a continuar ahora en la parte de arriba Vamos a empezar marcando aquí el número 10 Ahora vamos a utilizar nuestro papelito que sumamos dos medidas A lo que llamamos suma Y vamos a empezar marcando de la letra A hacia la letra B Un cuarto de la suma Dividimos entre 4 el papelito Y de la letra A hacia la letra B Hacia la derecha Vamos a marcar una cuarta parte de esta suma Allí le vamos a poner entonces el número 10 Vamos a marcar del 10 hacia adelante Otra vez hacia la misma dirección Ahora un tercio El papelito lo doblamos entre 3 Y marcamos un tercio Y ese será el número 11 Vamos a la parte de abajo Vamos a marcar del 8 hacia atrás Otra vez un tercio Y ese será nuestro número 12 12 Vamos del otro lado Vamos a regresar a la parte de arriba En la letra A Vamos a marcar un tercio Igualmente de la letra A Hacia la letra C O hacia la izquierda Y ese será nuestro número 13 De aquí hacia adelante Ahora marcamos un cuarto De la suma Divido a la mitad Y otra vez Para que me dé un cuarto Y ese es el número 14 Aquí vamos al punto 9 Y hacia atrás Vamos a regresarnos Hacia adentro Vamos a marcar otra vez Un cuarto de la suma Y este será nuestro número 15 Y hasta ahí tenemos ya todos Nuestros puntos que vamos a trazar Vamos a unir el punto 11 Con el 12 En línea recta Para hacer la guía De la corona de la manga Y vamos a unir el punto 14 Con el punto 15 Ya que tenemos esto Vamos a agarrar nuestra regla Curva francesa O curva de 6 Como tú le llamas O curva mixta O curva perico Porque ya me enteré En muchos lugares Como le llaman ¿verdad? Vamos a acomodarla De esta manera Vamos a dejar una parte recta Aquí en la parte de hasta arriba Donde está la letra A Y vamos a procurar Que se pierda la línea Aquí en la línea recta Que acabamos de marcar Vamos a hacer esto Marcar hasta este punto Después de aquí Vamos a terminar Volteamos la regla Y con la curva Hacia adentro Marcamos aquí De esta manera Ya formamos La corona de la manga En el lado delantero De la hoja superior Hacemos lo mismo En la parte de atrás Marcamos hasta perder la línea En la línea que baja Y terminamos uniendo Hasta el punto número 9 Y ahí tenemos ya El trazo completo De nuestra manga Ahora tú lo puedes observar Y ahí está completo Recuerda entonces Que esta es La hoja superior Hoja superior Y de este lado La hoja inferior Esta va correspondiente Al lado de la espalda Y esta corresponde Al lado del delantero Estas marquitas Significan eso ¿verdad? Para cuando tú cortes la manga Sepas a qué parte corresponde Pues este ha sido Todo el trazo De esta manga Esperamos que te haya gustado Y que hayas podido comprenderlo Recuerda que al final Vas a ver esta imagen Pero también la vamos a dejar aquí Abajo en la descripción Vamos a dejar un enlace Para que tú puedas Descargar O puedas imprimir Esta hoja Que te servirá como guía Pues amigos de la costura Gracias por ver este video Si les gustó Regálenme un like Recuerda suscribirte Si no lo has hecho En el botoncito de abajo Para que puedas Seguir viendo más videos Como estos Asimismo te vamos a dejar También aquí al final En las dos pantallitas De este lado De la derecha Los enlaces A las otras plantillas Con medidas directas Para que tú puedas Hacerlas fácilmente También Vamos A dejarte Otros videos Que te puedan interesar Recuerda compartirnos Y Recuerda que en amigos De la costura Nuestra intención Es que Convirtamos Tu pasión por coser En un arte Nos vemos en otro video Más adelante Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!